¡Suscríbete al canal! Su madre iba al sur del Atlántico, el reino lo ordenaba. Es que unos salvajes osaron molestar el orden imperial y pagarán. Tanques, aviones, barcos y municiones. Madre, estate tranquila, el mundo así camina. Son del sur de la tierra, ¿qué nos podrán hacer? Somos distintos, somos mejores. Amores, pero madre, ¿qué está pasando acá? Son igual a mí y aman este lugar tan lejos de casa. Que ni el nombre me acuerdo, porque estoy luchando, porque estoy matando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!